Tiene que ver con la economía argentina, ¿no? ¿Cómo arrancó este 2021 después de un año prácticamente parado en lo económico? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Es cierto que la economía argentina está rebotando. Está rebotando como cualquier otra economía del mundo. En realidad lo está haciendo a un ritmo más lento que el resto. O sea, el resto ya recuperó y está camino a estar en niveles muy superiores o bastante superiores de lo que tenía en el año 2018, sí, o 2019. Argentina sigue abajo. Y va a seguir abajo aún con una recuperación que en términos de tasas se va a poder ver como muy fuerte. Pero vos pensá que solo de arrastre estadístico hay 5% de expansión del PBI, solo por arrastre estadístico. Con lo cual, para que Argentina pueda empezar la gente a sentir algo, la recuperación debería acceder al 8%. Eso es lo que tiene que ver en materia de actividad. Y te das cuenta, ¿por qué? Porque el empleo privado, que es el que verdaderamente cuenta, es el que verdaderamente produce, es el que verdaderamente genera riqueza, no despega. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que vos tenés es que el tema de la generación inflacional es importante. Y hoy, el promedio de los últimos meses de inflación está en el 4%. Esto es grave, porque si vos tomas ya la inflación de los últimos 12 meses, está en el 40%. Si tomas la punta anualizada, te das 60%. Es decir que, si todo sale bien, Argentina va a cambiar una inflación del 50%. Entonces, y eso es con precios controlados, con tarifas pisadas, y con brecha cambiaria, y la verdad que es un tema no menor. Fíjate que de corregirse la brecha cambiaria, el salto en el nivel de precios, haría que la tasa de inflación pudiera trepar a niveles del 100%. Bueno, entonces estamos complicados.